Aquí si tuviera un arco o lo que sea, desde aquí los podría ir matando. Que de hecho, vamos a probar una cosa. A ver qué pasa. Vale, pues ya sabemos qué pasa. Es un buen planning, ¿no? Usar bombas de estas. Lo que pasa es que hasta allí no vamos a poder llegar, así que... Mala suerte. Vamos a continuar. No sé cómo voy a matar al bicharraco ese, tío, del... De verdad que no sé cómo lo voy a hacer. Ya he visto que a la que te da un golpe te va a matar, porque no va a parar de pegarte. Y contra eso, pues no sé cómo... Cómo voy a competir, la verdad. ¿Este dónde ha caído, tío? Estaría aquí en la viga, ¿no? Buah, tío, es que no sé si... Pasar de... Bueno, voy a ir a esa zona a buscar las almas y iremos por otro lado, porque es que ese tío... Ese tío mete mucho. ¡Qué barbaridad! Nada, nada, tú no te cortes, ¿eh? Tú pégame sin parar, tú no te cortes. No, no te cortes, no te cortes. ¡Qué bestialidad! Estoy jugando... Estoy jugando torpe hoy, ¿eh? Tengo que reconocerlo. Estoy bastante torpe. Tío, tío, aquí hay un tío que no muere. Ojo, ojo. Ojo, 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 ojo. Estoy súper torpe, tío. A ver, vamos a por nuestras almas y miraremos... No sé si por aquí hay algún otro camino. Vamos a echar un vistazo. Por aquí no, porque ahí estaba el objeto ese que hemos visto. ¿Aquí qué hay? Aquí no hay nada, aquí hay un hueco solo. Vale, mira, por ahí tenemos un camino. Vale, pues no. Aquí no hay nada. Bueno, aquí hay una puerta. ¿Se puede abrir esta puerta? Sí. Vale, pues vamos a venir por aquí ahora. Bueno, vamos a buscar las almas que tenía un montón. Tenía tres mil y pico o así. Guantes de obrero. Traje de trabajador. Me estoy haciendo el kit de currante, ¿sabes? Por ahí hay otro camino. Madre mía, tío. Esto es muy laberíntico. Hay muchos caminos. Claro que sí. Tú no te cortes. Tú tírame bombas sin parar. Tú di que sí. Traje de trabajador. Una cosa que no he mirado antes. Si por aquí podíamos ir. Creo que no lo he mirado, ¿no? Es que por aquí también podemos ir. Madre de Dios. Bueno, voy a buscar mis almas, lo primero. Y ahora, si eso, continuamos. No lo ha dado, tío. What? Vale. Vamos a coger nuestras almas y nos piramos hoy. Aquí en teoría se tenía que caer un tío. No se ha caído. ¿Os acordáis que antes se ha caído un tío por aquí? Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir por el otro lado. Por fuera. A lo mejor por fuera podemos acceder al objeto que hemos visto antes. Mira, nos ha venido bien morir por esto. Porque nos hemos dado cuenta de esto. A lo mejor ahora por aquí, de alguna manera... Eh, nos viene alguien. Hurra por los caminos sin sentido. Mira, mira dónde está el tío. ¡Hala, hala! Venga. No te cortes, tú pegame, eh. Está de arriba. Mira, mira. Ese es el de la cervatana, tío. Me matan, eh. Vámonos. 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 Vamos a apurarnos un poco. ¿Dónde está el otro, tío? Eran dos. Ah, mira. Lo está ahí adelante, ¿no? Es que estoy muy en la mierda, tío. Tendría que irme a... A la hoguera, tío. Porque voy a morir. Me voy, tío. Me voy a la hoguera y ahora volvemos. Es que voy a morir y tengo seis mil almas y no las quiero perder. Pensaba que me encontraría por aquí en una hoguera, pero parece ser que no. De hecho, creo que la próxima vez puedo venir por aquí y obviar a toda la gente de aquí y ir caminando directamente. Uf, zona un poco complicada, ¿no? ¿Qué? Un poco tensa. También estoy cometiendo muchos errores, ¿eh? Es más culpa mía que no... Que no otra cosa. Me estoy precipitando mucho en mis movimientos. Y eso, pues en un juego como este, pues se paga caro. Vamos a ver el enlace de fuego. Podría vender alguna que otra cosa y... Y así conseguir el... Bueno, no, en realidad no tengo por qué vender. Porque tengo almas. Yo creo que con las dos... Creo que con esto ya me llegará para los dos. Bueno, por si acaso voy a usar la otra también. Espero que me llegue. Uh, me va a llegar justito, ¿eh? A ver, vamos a subir... Un punto de resistencia y un punto de vitalidad. Porque fuerza ya hacemos bastantes y los matamos de dos golpes. El problema es que a nosotros nos revientan vivos. Vale, venga, vamos a volver. Pues no sé si vamos a poder avanzar mucho, la verdad. Llevamos 40 minutos y... Ya os digo, no hemos avanzado gran cosa. Y se abre sola la puerta, tío. Qué raro, ¿eh? Pensaba que la abriría el tío, pero no, no. Se abre sola. Se abre sola la puerta, qué raro. Ay, quería subir ahí. Vale, en verdad era una chorrada, pero bueno. Me apetecía. Ahora sí le hemos dado bien, ¿eh? Vale. ¿Veis? Yo creo que si vamos por aquí tranquilamente, podemos pasar de todos estos. Y seguir por aquí. Pero si estaba con el escudo alzado, tío. ¿Qué me estás contando? Claro que sí. Es que hay más de uno, tío. Esto es... ¡Oh, miro! A ver, vamos a subir a por ese, tío. Que me está molestando ya. Vale, perfecto. Huesos regreso. Oh, tío. Zona asquerosa donde las haya, ¿eh? Os lo prometo. Vale. ¿Y ahora qué me está disparando, tío? Ah, que hay otro aquí. Vale. Es que a lo tonto a lo tonto te van quitando vida y... Bueno. Mira, ¿veis? Este es el objeto que veíamos desde abajo. Seis bombas incendiarias, la Virgen. Vale. A ver, allá arriba es donde hemos subido. A ver si por aquí hay algo. No sé si vamos a poder subir aquí. Lo vamos a intentar. Uy. No. Parece ser que no podemos, ¿no? Vamos a volverla a intentar. Espera, antes de nada. Que ahí he visto un objeto. Vamos a cogerlo, ¿no? Escudo de tablas. Vale. Vale. Está cantando. No se vuelve a la caja, entonces viene a la caja y se vuelve a la nana. Otra nana desapareció. Entonces Grant y Karen es una caja. Él nunca ha tenido una caja. Una nana nunca viene a la caja y... LOL. También te ocurrirá a ti. Sabemos que tú también te volverás loco, ¿no? Mira, todavía abajo hay un objeto, ¿lo veis? Y hay un perro. Vale, pero ahí de momento no vamos a ir. Se irá desde otro lado. Supongo que desde ese puente y tal. Hay muchos charcos de sangre.